¿Cómo multiplicar y dividir fracciones? Te lo explico en un minuto. En una operación con fracciones, siempre debemos tener bien identificados dos elementos, los numeradores y los denominadores. Recuerda que el denominador nos dice en cuántas partes se dividirá el entero, mientras el numerador nos dice cuántas de esas partes tomar. Tienes suerte, porque para multiplicar fracciones, solo debes multiplicar en línea, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Por otro lado, y aunque suene raro, para resolver una división de fracciones también se tiene que multiplicar, pero esta vez de forma cruzada. Primer numerador por segundo denominador y primer denominador por segundo numerador. O bien, si escribimos las fracciones de esta forma, podemos identificar los llamados extremos, que son los números de las orillas, y los medios, que son los números del centro. Multiplicamos extremo por extremo y medio por medio para obtener el resultado. Al multiplicar, se suelen obtener fracciones grandes, y es ahí donde toca hacer simplificación o reducción. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.